y para terminar vamos a hacer algunas consultas sobre la tabla de libros vale se me ocurre crear asistente hay voy a enseñar cómo crear una consulta en diseño de consulta vale lo primero que hace añadir qué tabla que tenemos una nueva de qué tabla queremos sacar los datos hacemos doble clic en el libro le damos a cerrar vale ponemos el sb n el título y el autor vamos a suponer que sólo queremos esos datos y lo queremos ordenado por título vale ya vamos a guardar consulta el libro y autor ordenada por título vale está ordenado por título es de notar que yo puedo cambiar el orden de las columnas si hago clic aquí arriba y luego pulso y arrastro vale bueno como veis ahora sale primero el título luego el sb n y luego el autor ya lo puedo ordenar como yo quiera estas eran muy fáciles la de ordenar y es esto lo voy a cerrar también voy a hacer una consulta de selección crear un diseño libro y vamos a coger el sb n título y el autor y voy a filtrar voy a ver qué autores hay a ver josh tulak pues vamos a poner aquí tulak como yo ojo cuidado hoy que como no lo escriba bien no sale me sale porque lo escrito bien puesto lo guardo libros de george dulak que más así lo de los campos calculados que le voy a preguntar el examen seguro entonces creo una consulta en vista diseño en la tabla libro voy a agregar todos los campos pulso el primero pero hace un poquito más grande pulso la tecla shift o mayúscula pulso el último pulso el primero y arrastra aquí y me arrastra todos los campos vale para calcular el precio con iva que hacía precio con iva no voy a calcular cantidad iva primero cantidad iva era precio libro por aquí no hace falta que le ponga corchete iva libro partido si vale le di a intro y luego el precio con iva es y luego el precio con iva es precio con iva es precio con iva es precio libro más cantidad iva ya está con esas dos formulias consigo que me salgan o calcular la cantidad de iva y el precio con iva 15 más 3 18 con 15 anda que bien y luego mejor lo quiero ordenar porque yo quiero por el precio vale puede ser segundo y así puesto unos cuantos ejercicios para que hay dos o tres consultas para que practiquéis vale pues nada vale 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 Gracias por ver el video